Como una posible opción, Antonio sabemos que lo juega, podría ser la elección efectivamente del equipo de Los Gigantes. Feri está open, Ezreal está open, Baros está open, tienen muchas opciones ambos equipos. De hecho en los últimos siete partidos le ha maneado el Rumble al equipo de Aya Next, después de esas semanas donde Antonio fue un auténtico carry con este campeón solo quileando en caps. En más de una ocasión va a ser el primero que se juega, según vemos aquí, en Los Blejos. Es un campeón que no es históricamente de los que suele pilotar a Adam, pero que ha llegado incluso a manejar SEO en la jungla, así que jugando Noah con esa flexibilidad del Jordan mecanizado. Ahí está, dejas Rumble abierto, sabes que tienes que piquearlo y mandarlo, bombesea, pero que no sea para el equipo rival. Oye, pregúntame por el chat, ¿cuáles son las predicciones de los casters? Fernando, ¿cuál es tu predicción? Diría que BDS es favorito, creo que GiantX puede sacar un mapa como mínimo y creo bastante también en la evolución del equipo y en el SK contra K-Corp, un 2-0 de SK. Un 2-0 de SK, vale. Yo voy con la mano en el corazón, no creo en la lógica. Después de ayer, menos todavía, pero en el LOL emocional y creo que va a ser un 2-1 para allá. Ahí lo tenemos, vamos a ver si se cumple de momento. Yuhan va a llevar una sejuan y que está todavía muy metida en el meta y ahora no sé si me convence tanto esa posibilidad del Rumble para la jungla porque lo van a emparejar de momento con una especialidad de la casa como es el Azir de Niuk que se va a tener que enfrentar a Tristana en un matchup que tampoco es que sea gran cosa para el surimeño. Ya, ¿no? Al fin y al cabo no es tampoco gran cosa, gran problema. Esa Tristana que me llama mucho la atención, ¿no? Que habían querido dejar Tristana, pasar Tristana, pasar Ezreal. Es cierto que Ashe también ha estado muy valorada, muy baneada en las últimas ganas, tanto en el Reyes como en la Leca. Ayer la vimos muy, muy, muy baneada. Ahí está. El es uno donde el Sion se empezaba a comer un campamento rival y de repente te la liaban con un dive entre cuatro personas pero de momento la posición de support está todavía disponible para ambos equipos. La Leona está ahora mismo sin piquear históricamente de los campeones que más asociamos a Inar junto con precisamente el Mino Tauro, así que van a seguir pinzando en la champion pool de support. Me llama la atención, ¿no? Que hayan preferido quedarse con el Alizar por encima incluso de Leona que está muy valorada últimamente gracias a ese poder defensivo vergonzante que te da la W. Pero se han querido quedar con ese Mino Tauro. También yo creo que va a tener valor añadido para tanquear esa flecha, así que estaré encantado de quitárselas con la definitiva. Aparece Braum y la iniciación brilla por su ausencia en el draft de Team B10. Sí, tienen la A6, poquito más, sinceramente. Es verdad que si clavas la flecha luego puede llegar también el equilibrador. Y todo el cómodo para intentar buscar una cazada tal vez para que Sion va a ser protagonista de este juego. Y counterpick para Antonio, vamos. Se transforme y sí, tenemos counterpick contra Antonio. Ahí también tiene un poco más de sentido, ¿no? El Bandeor porque dentro de los tanques es el que mejor ha funcionado históricamente contra el Rumble. Vamos a ver que se saca el Peluquillas porque efectivamente puede ser el Sion. Lo fija Antonio y esto huele a un cambio de líneas como una catedral. Como si lo hubiéramos parido, ¿eh, Fernando? Son ya muchos años. Como si hubiéramos parido a Antonio. Son ya muchísimos años, ¿eh? Con ese Sion, con la Tristana. Además, con Alistar tampoco te interesa el nivel 1 y menos contra esta Bolling, contra la que sufre una auténtica barbaridad. Y es que además también restas potencia a ese pick de Rumble que han intentado cubrir con varios brands. Pero, Noah, la estrategia del cambio de líneas B10 la ha practicado bastante. La ha mostrado algo a los play-offs. Así que asumo que sabiendo además que te enfrentas a Antonio es algo que tienen en cuenta y tendrán algo preparado. En este momento lo va a intentar saltando ya a la breta del invocador. Primer mapa entre Team B10 y Yanex. Ahí ya estamos. Recordamos que si Yanex es capaz de ganar, pasar por encima de Team B10, asegurarán su presencia en las LEC Finals y lucharán por el acceso al Mundial, Fernando, que es el objetivo de todos. No creo, ¿no?, que Antonio, después de 10 años de carrera, haya debutado en la LEC y vaya a ir al Mundial, ¿verdad? Sería un pelotazo, ¿eh? Llegar y besar el santo, como se suele decir de momento. Sí que tiene pinta, ¿no?, de que B10 tiene algo preparado. A nivel 1, al final, muy molesta la ASE, como decimos. Brown es un campeón espectacular. Al principio por su pasiva, por los mordiscos invernales. Así que, como mínimo, van a intentar coger un poquito de información, pero no han puesto ningún guardián de visión de momento ante una defensa de 5 puntas de los gigantes que no parece que de momento vayan a buscar el cambio de líneas. Quieren defender su estrategia, quieren defender sus secretos, Fernando. No quieren revelar para dónde van a ir. Pone guardián en el tribus. Ya se están intercambiando. ¿Cómo han hecho la de amagar, eh? Hasta el último momento no me enseño, no revelo información por descarte, ¿no?, por omisión, puedes intentar asumir hacia dónde van a partir. Diría que no han revelado, Antonio. No hay cambio de líneas, eh. Con ese goleán de visión, efectivamente, no va a haber, finalmente, cambio de líneas, no sé si de forma apeticiva, ¿no? Cerebro gordísimo, Fernando. Cerebro gordísimo. Piqué a Norn. Asumen que el otro equipo va a intuir que hacen cambio de líneas y deciden no hacerlo. Simplemente un paso por delante. Pero esto le sale bien al equipo de B10. Sí, que quieran pegarse. Muy importante, sobre todo, que Newt no haya permitido a Jackis intentar moverse esa internada de la Tristana, que podría haber llegado a marcar la diferencia. Finalmente ceden este objetivo. Vamos a ver si pueden responder con los grabs, con los kevins en la parte de arriba, que de hecho ya parecía que están pingando los gigantes. Exactamente. No han podido llevarse el dragón de montaña, han tenido que resetearse. De hecho, han cortado el backup Patrick, si no me equivoco, creo que era con ese WD, con ese WD ahí. Si teniendo en cuenta que le han hecho prácticamente un favor a B10, se puleando ese dragón, tienen que acudir rápidamente a la zona superior. El control sobre el río de los grabs también se está moviendo, Antonio, pero ya ha recaleado el brown de la Brobs. Se quedan los AD carries en la parte de abajo y no va a llegar la flecha para decir ni la andanada certera, así que va a ser un 4 contra 4 potencialmente por estos grabs, es que quieren pelearlos. Antonio, que ha utilizado la definitiva para volver a topside. Rápidamente, como mínimo, lo único que ha podido hacer Jayanex es quedarse una unidad de Kevin, de negarlo, poquito a poquito, viendo que faltaban las definitivas de Ignal, faltaba la definitiva también de Patrick, Juhan, que tampoco la tenía, mientras que Ushio sí que es nivel 6 y tiene el rompecorazones. La verdad que los ingredientes pintaban a que Jayanex no debería pelearse, sobre todo por ese rompecorazones. No ha hecho el daño definitivamente a la torreta, con lo cual solo cae una placa, este 4 contra 2, prácticamente caería en la jungla, en el que quiere forzar Jayanex. Ahí está la definitiva por parte de Juhan, y la primera sangre se va directamente a las manos de Sejuani. Acaban con la vida de un Lavrov que no ha utilizado tampoco el destello, Fernando, y que creo que se ha confiado muchísimo en esta calle. Fernando, veremos ahora si los gigantes pueden asegurar este segundo dragón. El primero, de hecho, se lo ha arrebatado a BDS de las manos. Este doceano, veremos qué tal. Yo creo que pinta mejor más que nada por la posición de la Bodlin, que ahora mismo ve como la oleada de Ice llega ya a la torreta, y es que habían baqueado, con lo cual no hay una posible amenaza, como si en la anterior, sobre todo también, porque Seju, efectivamente, está en la parte de arriba. No ha querido contestar este dragón, así que tiene pinta nueva de que tendremos un alma bastante tardía, que va a ser de nube. Exactamente, no muy ilusionante, al fin y al cabo, y de hecho los dos primeros dragones que se nos han repartido los dos equipos, con lo cual el alma debería ser bastante tardía. Pero lo que tenemos ahora mismo es un BDS asegurando. Cinco Void Grabs. Qué bien. Palaje imperial de Newk, intentaba cazar a Jacky, que simplemente ha utilizado el W de Tristana para salir de la zona de peligro, teniendo en cuenta que también estaba rotando Lavrov, pero Sheo no para, no baja el ritmo. Fernando está taxeándole los picuchillos a un Yuhan, que está poquito a poquito viéndose merrado a lo largo de este game. Va por delante, pero básicamente no tiene todavía la definitiva, te diría, Yuhan queda muy poquito, pero sí, puede ser un Dive, hay fisura glacial por falta de Lavrov, pero es un 3 contra 2, no sé si lo puede manejar de forma cómoda. El conjunto de BDS que se está llevando Neraldo, sin ningún tipo de problema, la oleada que llega por fin a la torre, no lo va a intentar impedir. El equipo de BDS es muy arriesgado por parte de los malagueños. Es tremendamente arriesgado y Yanex reconoce que 90% va a salir mal, salen de la zona de acción, se defiende BDS, limpiando un poquito y haciendo más fina esa oleada, pero es que les ha costado un Neraldo en la parte de arriba, como venían destacando, Fernando. Es una sangría de objetivos neutrales en contra del equipo de los gigantes, que no está sacando demasiado destello, Yuhan intentando asegurar una definitiva sobre Aiz, llega también el equilibrador Pati que salta, saliendo del fuego de Senapan, Yuhan que va a terminar muriendo y el asesinato va a ser para el tirador. Antonio con la definitiva, entrando con el trenecito, pero no impactando sobre nadie. Mechero sobre Ignar que está tiritando y va a acabar cayendo a manos de un Adán Fernando que se acaba de poner las botas. Esto es tremendo para el equipo de BDS que va a canalizar inmediatamente el ojo del Neraldo para intentar llevarse esta torreta a la calle central. Se sube Seo, de hecho, con cinco Kevins a este objetivo. Le lanza por los aires, Antonio, cuidado porque se puede acabar muriendo. El rey aquí que ha tirado la definitiva y ha caído igualmente. No es primera torre para el equipo de BDS que también ha rascado la bola. Ubicado con Aiz, que tiene que retroceder porque estaba llegando Antonio con este teleportar para asegurar la entrada por medio a la zona de la jungla. Y se tira un flash para buscar la definitiva que ha forzado el rompecorazones de Seo. Juega en esto, flecha de cristal encantado. Antonio, que la tanquea. Está marcado con la pasilla de Brownsanta, ya que se hacía adelante. Seo que está totalmente zoneado, pero mucho ojo con él. Buscando el stun. Yuhana a punto de caer. Doble nocap, bastante bueno. La tinfer, puede ser escandalosa. Patrick salta hacia adelante. Aiz a punto de morir. Se aferra a la vida. Ya que se mete debajo de la torre. Intenta salir saltando, pero evidentemente va a acabar muriendo. Quedan cuatro miembros de JNX, pero están tremendamente tocados. Nocap sobre Seo, Ignar protegiendo al resto del equipo. Ignar que aguanta una barbaridad, tirándole la definitiva. Yuhana todavía intentando escapar. Patrick de nuevo con el salto hacia adelante. Extremadamente agresivo. Antonio, ahora que es el que más vida tiene poniendo el pecho por el resto de sus compañeros. Le ha salido milagrosamente bien esto a Giants. Pero no también, Noah, porque al principio no estaba Newk en la jugada. Biddy se está haciendo la clásica. Que llevan practicando todo el sprint de Mandana Sumitlaner. A la línea lateral ha rascado ya la tercera torreta. No tiene anillo exterior. El conjunto de los gigantes y encima no ha podido ganar la pelea de forma tan dominante como para asegurar el dragón que venía a continuación. Con lo cual... Ha llegado a matar probablemente aquí. Yajans podría haber sacado muchísimo más. Podría haber sacado el dragón, podría haber sacado más asesinatos. Y Newk no habría tenido tan tiempo. De guardianes de control del equipo Suizo va a tener que festequear el equipo de los gigantes. Absolutamente todo para jugarse en la número de Nashor. Es que esto no es ni flipeada, Fernando. El control de BDS es totalmente férreo. Tiene doble teleportal el equipo de Yajanix. Lo tiene que utilizar. De hecho, se están incorporando ya tanto Antonio como Jacky Saadán. Que lo ha podido pillar. Doble noca por parte de Ignar. Lo juega en esta FAE que puede ser bastante prometedora. Adán que lo ha pillado con las manos en la masa. El noca es buenísimo. Le seguía. Juegan a voleibol. Ignar y Antonio vienen sacarse a Lidos del Carasuno. Jacky que acaba con la vida de la broma y fuerza en la retirada de Team BDS. Que ahora es el que le hace un pull de Nashor a Yajanix. Cuidado, Noah. Porque eso se lo sabe bastante bien el equipo de Yajanix. Los Nashor pierden más partidas a veces de las que te gana. Y esto Antonio que lo ha aprovechado a la perfección. Colocándose en el espacio preciso. Metiendo una cu quirúrgica a los jugadores de BDS. Que estaban intentando escapar del entuerto en el que se habían metido. Va a ser Nashor para el equipo de Yajanix. Que remota prácticamente toda la diferencia de oro. Y se queda simplemente a 500. Y con una oportunidad de derribar por fin las torretas. Que tanto se lo habían resistido. Falló Garrafal de BDS. Pero Garrafal aquí. Porque tenían la situación a priori totalmente controlada. En el marco teórico. Pero en el marco práctico. Fernando en el marco de LOL emocional. Ignan ha metido doble noca. Pandoria ha recibido el pase. Y han marcado por todo lo alto. Los gigantes que se quedan con el Barón Nashor. Y la de Asi ahora se está dando justo la situación contraria. A lo que hemos visto durante todo el mapa. Cuando BDS metía primero presión en las señales laterales. Ahora es el conjunto suizo el que tiene que responder. Al pulseo constante. Gracias a esta mano del Barón. Por parte de Yajanix. Con lo cual el control del mapa ha virado. Al equipo del lado rojo. Que ya cuenta con tres ítems. Tristana. Esta Tristana que ya estamos viéndola jugar muy agresiva. Saltándole antes en la cabeza a Adam. Incluso buscándole un uno contra uno. Y ahora sí que da muchísimo miedo. Acompañando a la tanqueta. Estamos viendo a Yajanix. Tirando esta torre de medio. Por lo tanto les he costado 26 minutos. Acá es la primera torre de la calle central. Pero finalmente es una lección de vida. El que la sigue la consigue. La consigue efectivamente. Yajanix si quiere conseguir un uno contra uno. Le mete una buena definitiva a Newk. Que está completamente cerrado. Tiene que tirar del TP. Ahí está. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Se confiaba en Newk. Porque Yajanix se había utilizado la definitiva. Pero Fernando. No hay mayor CC que la muerte. Este Sionin por supuesto. Ignar con el alistar. Y de momento Noah lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo a las mismas maravillas. Efectivamente Antonio. Que tengo que jugar para mí a de Carri. No pasa nada. Si ahora tengo dos. Uno en la calle central. Y otro en la calle inferior. Definitiva de Yajan. Que impacta. Knock up de Ignar. Se sigue pasando la pelota. No toca el suelo. Xeo. No toca el suelo. El Rey arruinado. Pero Patrick acumula el segundo asesinato en su marcador personal. Y Yajanix derriba la estructura de medio. Fernando. No es suerte. Pero el destino sonríe al equipo de Málaga. Berlín. Aparece el dragón de nube. Decíamos que no tenía pinta de que BDS pudiese disputar el alma. O luchar por el alma de nube. Al menos en esta ocasión a Yajanix. Y así va a ser segundo dragón de la partida para los gigantes. Que poquito a poquito van a tanquear. Te vas. Te haces un café. Vuelves entero. Y buscas el varón Nashor. Y es que es lo que está planteando ahora mismo Yajanix. El varón que cae a una velocidad bastante interesante. Y me da la sensación de que BDS llega tarde a la jugada. Llega tarde a la fiesta. A la que no les han invitado. Y a Antonio que en el pasillo no puede fallar. Destello para seguir el rompecorazones. ¡Qué barbaridad! Te mete el nocapa ahí. Pero el equilibrador estaba a placer. Antonio que va a terminar muriendo el asesinato. Eso sí, acaba en las manos de la bro. Padre cuidado. Se lanzaba a Xeo buscando a la de Carri de Yajanix. Al danada certera que impacta en el inquebrantable. El muro de la bro que detiene la cometida de Yajanix. Fernando, han perdido la vida de Antonio. Se han calentado bastante. Se han calentado bastante. Efectivamente no hay necesidad con la composición del equipo de Yajanix de meterte tan tan profundo con el Sturl que tiene la ventaja de rango gracias a Tristán. Incluso a este Patrick que sigue intentando pokear. Aunque ahora le frasea la cara a Adam, se consigue escapar de momento. Pero aún así ha tenido que quemar muchas veces. ¡Cuidado, Patrick! Tiene que saltar lejos. Patrick todavía salva la vida. Está intentando escapar de la bro y de compañía. Ignar en el otro lado. Parece que van a conseguir salvarse la pareja debut de Yajanix. Ignar por un lado, Patrick por el otro. Al fin y al cabo, su netreal es extremadamente escurridizo. Y aguanta más de lo que parece gracias a lo que se va curando con esa sanguina orientada que han ido calentada tras calentada. Andanada certera. Algo se está cociendo en la calle central. Yajanix que tiene destello. Pero es que Yajanix ha ido con el teleport. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Ha venido Tristános a dudarte! Yajanix es el más listo. Ha aprovechado todo el caos para llevarse en solitario esos 700 de oro de la tier 2 de la parte de abajo que le dejaban ya con unos 4.000 de ventaja. Y era teleportada a la espalda. Aprovechando que no estaba muy al tanto de lo que ocurría en el mapa después de la locura de la jugada anterior. Y se lleva una más sobre un Ice que por lo menos no ha quemado el destello. Últimos segundos de este powerplay del Naso. Último minuto, de hecho, le queda todavía un poquito más de lo que pensaba. No ha podido ni intentar abrir la base. Dicen por el chat. ¿Esto ha sido el alegoliño de Ice? Sí. Realmente vamos a quitarle el estigma a Legolas. Eso se llama Svenssyndrom. Desde hace muchísimos años. Esto ya lo inventaron otros. Esto es verdad, esto es verdad. Que el Svenssyndrom. Santa Patrick hacia adelante con la E. Muy, muy agresivo. Yajanix que hace lo propio con la W. Cuidado con esto. Equilibrador. Yajanix tiene que flasearlo. Y es que está el suelo en llamas. El suelo es lado a Fernando. Y nunca, mejor dicho. Pero el inhibidor es historia. En la calle central, Yajanix que consigue asegurar el inhibidor. Se van a retirar respetando. ¿Cómo? ¿Que me has quitado media vida? Me da completamente igual. Te la pela. Tengo una Warmog. Dos y tres. Si te pones tonto. ¿Para qué quieren tener acidad? Yajanix y Patrick. Si uno tiene la E de Dreal y el otro la W de Tristana. O sea, ¿para qué quieren las Mercs? Y encima muchísimo robo de vida. Ya con Sanguinaria. Con la que acaba de comentar también el propio Jaquis. Había dos minutos por el Barón Nashor. Con lo cual no hay nada con lo que responder. Yajanix que efectivamente va a asegurarse el siguiente dragón de nube. No puede tradear con absolutamente nada. Y es que lo único que pueden hacer es mandar a Nuke a la parte de arriba. A seguir presionando esa torre de top. Esta vez Antonio está ya preparado. Cuidado. ¿Ahora por qué pueden ir a Inar? Ahí está Inar directamente con el combo. Le sigue la prisión glacial Lavrov que intenta saltar lejos. Pero es que, madre mía, para ser de Freljord, Fernando se ha quedado totalmente congelado. Hay muchísimo DPS en las filas de Dianix que ha encontrado por fin una baja. Está oliendo la sangre y quiere abrir la base por otro punto más. Antonio que se ha quedado en la parte de arriba. Tiene teleportar y sonido. También lo tiene Nuke. Pero de momento el equilibrador es suficiente para limpiar la oleada. Otra cosa es que le importe al conjunto de Málaga que va a tanquearse la torreta. Va a derribar otra de inhibidor. Tienen una tanqueta a uno de vida. Segundo inhibidor para el equipo de Málaga que puede retroceder con un poquito más de presión garantizada. Gracias a esa estructura. Respondería esa oleada que ha puseado Ojakis. Yohan se puede tanquear esto 40.000 años sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ver qué hace el conjunto suizo porque de momento manda al Rumble a la parte de abajo. Tiene teleportar, ¿no? Pero está jugando muy paciente el equipo de Dianix. Incluso se permite pusear con esa tisana, como dices. Y ahora Antonio sí que podía entrar. Cuidado aquí porque la definitiva de Yohan no impactaba directamente. Sí, se ha quedado bastante tocado. Tiene que utilizar el rompecorazones para escapar. Yohan helado. Acaba muriendo. Ojo con esto. Se ha confiado el equipo de Málaga. Y han perdido a su jungla al lado del varón Nashor. Ojakis que salta lejos del equilibrador. Tiene que utilizar también el flash. La osadía del equipo de Dianix Fernando. Que puede haberles costado bastante ventaja de cara al Nashor. Lo que pega Yachis que se está intentando curar con la sanguinaria. Haciendo que Antonio tanquee un poquito más. Porque se puede recuperar con esa Warmo. Y es ahora Newk el que tiene que ir a base a defender de estos supersultitos. De nuevo cuentan con el teleportar. Que ahora se ha gastado el equipo de B10 a través de Adam. Pero de momento no aparecen que desactivan esta opción del Nashor. Si hubiesen jugado un poquito más pacientes. Si hubiesen esperado que estuviese la Tristana cerca de la zona para pegar. Yo creo que esa pelea hubiera sido muy diferente. Ojo con eso porque BDS toma el relevo de la call de Varón Nashor. La torre cae bastante deprisa. Yaya Nex no va a estar a tiempo. Repito, Yaya Nex no va a estar a tiempo. Esto va a ser Varón Nashor. Salvo... No, Patrick no lo va a robar. Digo, me he esperado una manada a hacerte la medida. En cuanto a acción. Pero ahora lo que tenemos en apenas 30 segundos. Va a ser un dragón que va a significar alma para cualquiera de los dos conjuntos. Y a Ignat le acaban de forzar el destello. Tenía que festequear la vaquita. Prácticamente toda la jungla. Pero se están prometiendo a acabar con la vida del supor debajo de su propia torre. Ais acumula un nuevo asesinato. Segundo para una Ashe que poco a poco va pegando una barbaridad. Y la torre de Tier 2 de Botsae desaparece para los malagueños. De hecho ha hecho una locura de daño a Ais en la pelea anterior. Si puede pegar durante un par de segundos. Tiene muchísimo DPS. Esta Ashe con esa ametralladora en forma de arco que tiene con la cueva. Esto ha sido una liada monumental por parte de Ignat. Que parecía que iba a perder el destello. También en la definitiva. Que son recursos importantes. Herramientas imprescindibles para tener impacto en la fight. Pero ha acabado moliendo y por tanto regalando este alma de nube. Que diría que sobre todo se va a poder aprovechar las fights. Exactamente. Yo creo que va a ser el que más con esos resets sí es capaz de activarlos. El midlaner de Yaya Enx, Fernando. Pero ya está. Ya no puedes pegar más. Ya depende de cazadas como la que estaba buscando Antonio. Repleto de escudos. Tanto el del W como el Rook en Kénico. Y es cierto que va a seguir escalando hasta el infinito. De hecho Antonio ya tiene 1515 de vida extra gracias a la W. Pero la A se te baja bastante rápido. No sé que todavía no se ha hecho ni tiene pinta de que vaya a buscar la hoja del rey arruinado. Afectivamente contra triple Warmo. Que habría tenido quizá bastante valor. Tener al rey arruinado en tu equipo no te da la pasiva de la hoja del rey arruinado. Hay que destacarlo. Él la tiene incorporada. En el AKU sobre todo que es lo que más la aplica. Pero por norma general no la tiene. Yo te diría que a lo mejor le renta una vez termina la itemización incluso venderse el stat. Pues yo creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Es que te hace falta bajarte a esa gente. O sea, te hace falta bajarte a los tres monstruos que tiene Yaya Nex. Es que al final van a tanquear más porque Ignar sí que está en dos objetos y va a seguir acumulando. Equilibrador para intentar que se retire Yaya Nex. Va a servir para reclamar la torre interior del carril superior. Planta la torre de descuento a Zir con la pasiva. Y ahora es el equipo suizo el que está intentando hacer alguna cazada. Prisión gracial por parte de ese Juan. Y respondía Brown con su propia definitiva también. Ignar que aguanta con vida. Pero la última de Patrick vuelve a estamparse contra el inquebrantable a pesar de que le cuesta la vida. Finalmente a la Brov que no ha utilizado el destello. Pone la retirada en marcha del equipo de BDS. Pero Jackis quiere un poquito más de sangre. Ralentiza con esa W el boli que parece que va a frenar en seco un poco a la Tristana. Partida. Estamos a minuto 44. Si te hacen falta cuatro Nashors para cerrar un mapa, Fernando, pues que sean cuatro. League of Legends de Ponzoña. Lo que estamos viendo ya a esas alturas. Cuidado porque gana la W. El viejo se hace con la oleada. Mientras tanto Aiz ha tomado bien la posición. El conjunto de BDS que ahora tiene la oleada en su favor. Jackis a través del muro podría pegar bastante. No, pero se ha quedado muy debilitado. Oseo. Que tiene que retroceder. Ay, Patrick. Hacia adelante Patrick. Y por suerte no le han acometido. Pero hay equilibrador por parte de Adam. Exactamente. No pasa nada. El Real también tiene una cantidad de vida que habría que hacérselo mirar. Pero acaban de cazar. Acaban de cazar a Tristana. Ay, 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 ay. Se ha marcado un lobo a Fernando. Han pillado a Tristana con las manos en la masa. No ha utilizado ni siquiera el destello BDS. BDS con una cazada providencial que puede suponerles. Y de hecho les va a suponer la victoria que acaba de suceder. Fernando Cardenete. Tú eres el analista. Así que dame una explicación. Esto no tiene explicación ninguna. Ha sido simplemente una cazada sobre Jackis que se ha muerto con el destello disponible. Liada tremenda por parte del equipo de Giants. Se ha rotado en más de una ocasión esta partida que la tenía de cara. 6.000 de oro de ventaja. Dándole la vuelta a un early mid game favorable al equipo suizo que ha podido romper el mental de los malagueños en esta primera partida del mejor de tres. El que solo necesitan una victoria más para avanzar a la siguiente fase. Final que deja muy frío. Final de partida que deja muy frío. Teniendo en cuenta que ha sido un...